Yeah, yeah. Ah, quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón pa' decir que le di cuerpo absolutamente contrario. Nosotros somos los dioses. No me hagas demostrar. No me hagas mostrar. A la buena el mejor, a la mala normal. Yo no sé de rapear. Capipón en la pista y yo empiezo a tirar. Yo no vi ni inventar. Pegao en la UCI, pegao en la TAN. Mala mía, manito, es que como yo no hay otro igual. ¿Qué tal? Las pulsadas mía son letal. Ve a llevarle, eso te va a dedicar. Las biches son biches, nunca confiar. Se llama Nicola, que te va a setear y entregar. Del oso te lo voy a ponchar. Pa' cuando rescate sepa quién va a entrar. La renta la paga, si no, no va a entrar. Donde yo me pare, tú no puedes estar. ¿Qué tal? El tiempo te lo estoy cambiando. 50 formas de seguir facturando. El género cambia, balada y lo parto. Tranquilo que este flow yo te lo reparto. Que tú estás muy bajo, es que yo estoy muy alto. Me busco toques, eso yo no comparto. Deja de estar sumando todo lo que yo gasto. Si ves la cuenta te va a dar un infarto, alto. Tranquilo que de plata estoy a basto. Prende un habano celebrando que estamos ganando. La vida es una vivo como que se está acabando. Todo lo que hago lo hace por me lo tomo a mando. Pa' cuando? Vendé privado, me estoy teletransportando. Hablé conté en la compra que hace Marta y un Orlando. Si no me entiendes, googlea lo que estoy tirando. Voy a parar pa' que tú no me sigas envidiando, alto. Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también. Los kilos en los fardos, los fardos en los botes y por fardos los kilos son cien. Yo soy una estrella y eso es mi cadena como si estuviera en Belén. Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tu puta gritando mame. El diablo rojo, rorrueco, la FN rompe chaleco. La droga es toda pa' los tecos y tú te vas a morir como checo. Los cientos mil en el cuello, los kilos, droga y los sellos. Te mandamos en el espresso y el talibón se cae del camello. El draco pintable y el butón, la nueva de full con el botón. De enfriamiento el sistemón y de peine el de 30 yo tengo un vagón. De López de la cuarta generación, le compré el de 50 el tetón. En el casco te pongo un millón y los gatos estos van a cazar el ratón. Me compré el Panamera, acostado en mi celda desde la nevera. Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera. Pero le hice un millón tanto precio y yo soy intojable adentro y afuera. Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natalia Rivera. Ja, 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 ja. Los reis y los dioses del trap. Ah, ah, brrr. No, no. 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 No!! No! 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 Gracias por ver el video.